Le doy muchas gracias al gobernador Lacaba por esta ayuda. Gracias, gracias muchachos por haberme ayudado. Gracias al gobernador Lacaba, bueno ya mi hijo puede ver bien con estos lentes que lo obsequió. Bueno, le doy las gracias por darme mi coche y que siga ayudando a la gente que lo necesita. Gobernación del Estado Carabobo